Hola, ¿cómo están? ¿Saben qué es la masoterapia? Pues ahí quédense. Ahorita les voy a enseñar qué es. Chicos, pues ya estamos aquí con Susy, que es la que nos va a hacer la masoterapia. ¿Cómo estás, Susy? Hola, muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Qué bueno. Para hablar un poquito más de la mesoterapia, la mesoterapia consiste de vitaminas, cosas naturales, cafeína, artichoke y otros ingredientes, claro, procesados del laboratorio, de que ayudan mucho a reducir la célula gorda. Eso es mucho, eso es una alternativa como antes de una liposexión, es mucho más saludable, no te tenemos que poner a dormir completamente, es algo que se te hace por sesiones. La compañía normalmente te recomienda de seis a ocho sesiones. Y todo el proceso se va haciendo naturalmente, te inyectamos cada vez que vienes en el área donde quieres reducir las células gordas. Y lo que va pasando es, tienes que tomar mucha agua durante el día y lo vas a sacar por tu cuerpo, por tu orina, cuando vayas al baño. Pues vamos a empezar con esto, a ver cómo nos da. A ver, amiga. A ver, amiga. Pues ya está, ya está por el momento, ahora vamos a ver los resultados. Hay que darse mucho masaje, ¿verdad, amiga? Sí, tienes que darte masaje, no se te olvide. Tomar mucha agua también, no se te olvide. Pues muchas gracias. Gracias a ti. Ya nos vamos. Gracias, Vicky, ten un bonito día. Gracias, que estés bien, cuídate. También, bye. Ok, mis amiguitos, pues este video ya se va a acabar aquí. Thank you for watching. Aquí abajito se queda en la descripción de la clínica todos sus datos por si gustan. Que estén bien. Bye, bye.